Música Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando Este es su programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo El día de hoy compartiendo el espacio con la Sociedad Latinoamericana de Acuicultura Que está gestionando el evento del cuarto workshop de Buenas Prácticas Acuícolas Estamos aquí en el Mall del Sol junto con el biólogo John Salazar Fiallo Quien es el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Acuicultura Gracias John por la oportunidad, por la invitación a las cámaras de nuestro programa A la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en especial Cuéntanos un poco John al respecto de la Sociedad Latinoamericana de Acuicultura La Sociedad Latinoamericana de Acuicultura fue creada en el 2005 Realmente comenzó como un blog virtual en el cual tenía solamente 60 personas Todas comunicadas por internet nada más Pero fue ganando cuerpo porque nos dirigíamos Enfocábamos directamente a la parte técnica de lo que es la producción de camarón No era la parte comercial ni la parte de industria Sino la parte técnica Realmente éramos técnicos y seguimos siendo técnicos Lo que conformamos la fundación La SLA, Sociedad Latinoamericana de Acuicultura Entonces está acercado hacia el gremio de productores Para impulsar, para promover este tema de las buenas prácticas acuícolas Sí, definitivamente porque llegó un momento en que Comenzamos a hacer muchas cosas y muchas cosas en desorden Y nos cayó lo que se llamaba la mancha blanca Las enfermedades Las enfermedades Fue una pandemia que asoló este asunto Puso en riesgo la especie inclusive en un momento determinado Pero nos obligó a retomar el asunto Dar un paso atrás Y comenzar con las buenas prácticas realmente Porque nos habíamos desordenado un poco Hablar de las buenas prácticas acuícolas Entonces es de ordenar, organizar la producción Para efectos de lograr algún tipo de certificación Nosotros como buenas prácticas de acuicultura La consideramos esto Esto, talleres de difusión Cursos de capacitación Y todos enmarcados en un proceso y un protocolo Que tenga que ver con hacer las cosas bien Con sentido común Y que sea sustentable y acorde al medio en el cual se desenvuelve este negocio Este es el cuarto workshop que se realiza en la ciudad de Guayaquil Han existido tres previos ¿Nos podrías comentar un poco al respecto de ellos? Verás, nosotros inicialmente pues estábamos solos Como Sociedad Latinoamericana de Agricultura Éramos un blog virtual como afirmé hace un rato Y tuvimos que tener capacidad legal de movimientos Entonces nos convertimos en una fundación Sin fines de lucro Entonces nos tocamos con la investigación y desarrollo holandés Una área del gobierno holandés que subvenciona este tipo de cosas Por intermedio de una compañía que se llamaba Ya Connection Que es holandés también Hizo el contacto con nosotros Y vio que pues Dentro del alineamiento De la difusión De la información De la difusión de las buenas prácticas Estaba dentro de los nuestros Entonces comenzamos a hacer aquello nosotros Y lo estamos haciendo ya Hicimos cuatro workshops El primero fue Como repetí hace un rato Fue en Kingwayo's Kitchen el 20 de noviembre del año pasado En el hotel Holiday ¿Trató sobre qué tema? Fue un tema general Era para pulsar Cómo iba a ser los workshops Eran mesas de discusión Hicimos cinco mesas de discusión Donde todo el mundo cogió su sitio que le interesaba Hablamos de probióticos Hablamos de maduración Hablamos de agricultura Hablamos de producción Y hablamos de calidad de agua Luego un segundo y un tercero Posteriormente el segundo fue en la península Porque la gente de los laboratorios quería saber algo más Entonces hicimos de carácter itinerante Fuimos a la península Lo hicimos en Puerto Lucía El número dos Trató a sí mismo sobre maduración y la agricultura exclusivamente El tercero lo hicimos para no que la gente del sur del país Que también es bastante importante para nosotros Y tenemos socios allá Lo hicimos en el Hillary Resort En Arenillas Y todas más o menos teníamos unos 170 a 200 personas convocadas Entonces Y hay ahora la expectativa de un quinto Y a continuación procesos de capacitación y educación continua De manera eficiente y efectiva Dirigida y posicionada a cada uno de los ámbitos de especialización Correcto, sí Hay un cuarto El cuarto que estamos adaptando ahorita Que tiene que ver con alimentación automática Producción en campo Y una cosa que está dentro de las buenas prácticas Que nadie la tomó en cuenta Y que la vamos a tocar el día de hoy Que es capacidad de carga O sea, no es por poner tamarón en una piscina Y esperar que vamos a cosechar tanto Relacionado a la densidad de población ¿Cuánto sembrar por hectárea, por columna de agua? O sea, lo hemos venido manejando como si fuera una receta O como una moda El señor de al lado tenía Sacó 20.000 libras en una hectárea Y nosotros por ahí no la podemos hacer Entonces las situaciones son indistintas No se ha tomado en cuenta una cosa muy importante Que es que en el momento que comenzamos a llenar las piscinas nosotros Ya hay una carga ya dentro de consumo Lo propio que llega con el medio Que en este caso sería el agua No es agua destilada, es agua natural Exactamente Entonces no sabemos cuánto es eso porque no se ha medido Entonces estamos tratando de entrar en esa parte Para poder decir Si nosotros metemos un millón de camarones aquí Entonces ese millón También tenemos que saber cuál va a ser la carga de ese millón Claro Podríamos decir que esto es producto De las lecciones aprendidas Desde el tiempo en que el Ecuador Ha venido haciendo acuicultura Definitivamente Ya tenemos algunos años nosotros acá Nos hemos caído, nos hemos levantado Y creo que en Sudamérica Somos creo que los más grandes en esto En nuestra propia tecnología Debemos sentirnos contentos entonces Que el sector se está recuperando Y ahora con este tipo de eventos Que organiza la Sociedad Latinoamericana de Acuicultura Y el trabajo que viene desarrollando Muy importante Va a tomar nuevamente O va a reposicionarse el sector de la acuicultura en Ecuador Y en el mundo Sí, está reposicionado Lo que pasa es que la gente viene Tiene puestos los ojos en Ecuador Definitivamente A ver qué estamos haciendo Te digo porque he estado en Centroamérica He estado en México Y la gente allá quiere saber Qué estamos haciendo nosotros Entonces el problema es que nosotros Somos demasiado abiertos también A veces compartimos más allá De lo necesario Esa es una característica propia De los ecuatorianos Son muy cálidos En todo caso ¿Cuál sería ya de inmediato La perspectiva que tendría La Sociedad Latinoamericana de Acuicultura Con el desarrollo de estos eventos de capacitación? Bueno, inicialmente La idea nuestra era tener un instituto de investigación Un instituto de entrenamiento De acuacultura en Latinoamérica Era nuestra aspiración Un poco complicado Entonces comenzamos a crear este tipo de mesas de discusión Un workshop Que es lo que estamos armando Tenemos todavía un quinto Un quinto aún Y entramos como decía Las capacitaciones ¿Por qué? Porque las capacitaciones Nadie las da Hay un enorme abismo Entre la academia Y la parte técnica No encontramos un puente Y el puente creo que lo estamos extendiendo nosotros Porque en cada workshop Establecemos preguntas proyectadas No es la charla magistral Que viene alguien a darla Y todo el mundo escucha No, aquí hay una discusión De los temas planteados arriba Entre los técnicos profesionales Y la gente de acá afuera Muy bien, interesante Esas son las palabras Del presidente de la Sociedad Latinoamericana de Acuicultura El biólogo John Salazar Fiay A quien le vamos a dar un minuto Ya en la parte final de este bloque Para que le haga Le envíe un mensaje A nuestros amigos y amigas Que nos están viendo y escuchando Bueno Que nos acompañen Si están interesados en este asunto La acuicultura es no solamente camarón La acuicultura no solamente camarón Es peces, es todo Entonces Básicamente Si nos ordenamos Tanto en la acuicultura Como en las buenas prácticas Le creo que la buena práctica es en todo Gracias por su tiempo de espera Seguimos en la cobertura Del cuarto workshop De buenas prácticas en la acuicultura Organizado por la Sociedad Latinoamericana de Acuicultura Esta vez estamos con el biólogo Luis Castro García Quien es técnico de campo Y representante de la empresa Shrimp Fish Gracias biólogo Por su espacio Por su tiempo Y por la cobertura Que nos ha permitido realizar En este interesante evento Yo le agradezco A la Universidad Católica Y a su canal Por esta entrevista Que nos permite realizar Cuéntenos El trabajo que La Sociedad Latinoamericana de Agricultura Realiza ahora Junto al sector productivo Junto al sector empresarial Usted es un técnico de campo En una importante empresa Del sector de la acuicultura ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es la lectura Que hace el sector empresarial Del negocio acuícola Sobre este tipo de expectativas Que se están realizando aquí en nuestro país? Bueno La SLA tiene como función Somos un grupo de técnicos A nivel de toda Latinoamérica Que estamos agrupados En el trabajo de la acuicultura Tanto en el área de camarón Como en el área de apicícula ¿No? En Ecuador El tema de tilapias Que se produce también En cautiverio Ya Nosotros somos Más que todos Técnicos Que tenemos muy Tenemos muy afinidad Con la empresa privada Ya Inclusive dentro De los socios De la SLA Hay empresarios Ahora bien Ese vínculo Que se mantiene De manera directa Entre los socios De SLA Y que a la vez Son técnicos De las empresas Es el que permite Que la actividad Sea pues eficiente Efectiva En cuanto al asesoramiento Que se realiza Bueno Esto es un Esto es un trabajo En conjunto Entre empresa Privada Entre técnicos Que llegamos a tener Un grano de arena En lo que es la producción De acuacultura Que eso En fin Todo el país Se siente beneficiado Nuestro país En los últimos meses En el área de camarón Hemos exportado Más de 150 millones de libras Entre el mes de enero Y febrero Que tenemos los datos Aún no tenemos El dato de marzo Pero estamos cerca De los 150 millones de libras O sea Eso significa Que ingresan divisas En base al trabajo Que hacemos Entre empresarios Y técnicos Para mejorar La producción De acuacultura En el país En tu caso Como técnico de campo Como técnico de screenfish Es importante señalar El hecho De que por tu formación Profesional Tienes la posibilidad De acompañar Varias etapas Del proceso Varias eslabones De la cadena Ah claro Claro O sea Nosotros podríamos decir Que en nuestra experiencia Cerramos el ciclo De producción Esto es Comenzando desde Las maduraciones En la península De Santa Helena Que están ubicadas La mayoría Por no decir todas Donde tenemos Los laboratorios De larvas Y luego esto pasa A las fincas productoras En el caso del camarón Nosotros producimos En península de Santa Helena Se produce La materia prima Para camaroneras Que son Náuplios Para laboratorios Y en laboratorio Producimos Las larvas Que vivían a camaroneras Que ahora con los modelos De producción Que están haciendo Que con todos los problemas De enfermedades Que se han presentado En los últimos tiempos La parte técnica Ha ayudado A que las producciones No caigan Y obviamente Nos mantenemos En estos Mesas de trabajo Estos talleres Que realiza la SLA Para estar En un constante Intercambio De experiencias De profesionales Que eso nos ayuda A estar En esta dinámica De la producción Ahora bien El tema general El gran paraguas Es las buenas prácticas De acuicultura Que en un momento determinado El sector productivo Va a poder acreditar A efectos de mejor Mejorar la calidad Y la productividad También De sus emprendimientos Ahora bien ¿Cómo ve El sector productivo Esta adopción De las buenas prácticas Acuícolas? Bueno Las buenas prácticas Acuícolas En el país Tenemos unas normativas Estas normativas Están dadas Por el Instituto Nacional De Pesca El Instituto Nacional De Pesca Nos regula A los laboratorios De maduración De larva Y a las fincas Camaroneras Nos regulan En todos sus procesos ¿Por qué razón? Nosotros tenemos Un gran mercado Que es en la comunidad Europea Y en la comunidad Europea Siempre nos vive Certificando al país Plantas exportadoras Los que transportan Los que producimos O sea Toda la cadena Está controlada O sea Siempre Está el tema De las buenas prácticas Nuestro país Creo que Está No, no Solamente Que nos estamos recuperando Somos Ejemplo Para otros países Hemos logrado Reposicionar El sitial Que en algún momento Determinado Logramos Y tú A tu criterio Lo estaríamos ya superando Claro, claro Las cuestiones Son tan sencillas Tenemos normas ambientales Que también influyen O sea Tenemos Como explicaba Alguien adentro de la sala Bueno La parte en conjunto En la producción Que este sea un negocio Sostenible Sustentable Somos muy amigables Con el medio ambiente En el país Nosotros como técnicos Estamos en la línea De no usar antibióticos Utilizamos biotecnología Con probióticos Entonces Eso hace que La empresa Se mantenga La industria ecuatoriana Se mantenga En el sitial Que está en este momento Muy bien Es el biólogo Luis Castro García Durante el cuarto workshop De buenas prácticas De acuicultura De la sociedad Latinoamericana De acuicultura Le vamos a dar un minuto Para que mirando a la cámara Les dé un mensaje A nuestros amigos Y amigas Que nos ven Y nos escuchan En todo el país Y bueno Prácticamente todo el mundo Porque a partir de ahora De la conexión De las redes sociales Pues nuestro programa Mesa de análisis Agricultura y desarrollo También pues Es partícipe De esos medios De comunicación Mirando a tu cámara El mensaje Como profesional De la agricultura Bueno Nuestro mensaje Es de que Tenemos Una producción ecuatoriana Sostenible Sustentable Amigable Caminos A tener el mejor camarón Del mundo Gracias También A las universidades En este caso La universidad católica Que nos permite Difundir Esta manera De hacer También país Como es Trabajar En el área De la agricultura Y de la acuacultura Bien Gracias por su tiempo De espera Y ya en la parte final De nuestro programa especial De cobertura Del cuarto workshop De buenas prácticas En acuacultura Estamos con el biólogo Jorge Córdoba Quien va a darnos Quien va a darnos Sus impresiones Desde la perspectiva Como profesional Del sector De la acuacultura Respecto de las actividades Que desarrolla La sociedad latinoamericana De acuacultura Gracias Jorge Por tu tiempo Bueno Muchas gracias Yo creo que El aporte que hace la sociedad latinoamericana Se hace un intercambio De ideas Que siempre es positivo Siempre es bueno Saber que está haciendo alguien más Siempre es bueno Vernos en los demás Siempre es bueno Buscar formas de mejorar A partir de lo que hacen Las otras personas Involucradas en la misma industria Entonces eso es un tema Completamente positivo Para la industria en general El trabajo de la SLA Por ese lado Es magnífico Claro Definitivamente Como decía Einstein Si quieres resultados diferentes Tienes que hacer cosas diferentes Y compartir esas experiencias ¿No? Si, si No puedes hacer Y el negocio De producción de camarón A lo largo de los años Ha mostrado ser tan dinámico Que nadie está haciendo Hoy día Lo mismo que hizo el año pasado Ajá La evolución Y la forma Como cambian las prácticas Y como se van mejorando Como lo que funciona este año Ya no funciona El siguiente Hace que la industria Sea altamente dinámica Siempre hay que estar Buscando nuevas formas De hacer las cosas Y desde tu visión profesional ¿Recupera ya Ecuador Su reposicionamiento En cuanto al liderazgo En el tema camarón? Ecuador tiene muchos años Desde probablemente El año 2000 2001 Ya son 16, 17 años En que lo único Que estamos haciendo Es crecer Cada año Producimos más El posicionamiento Que tiene Ecuador Está ahí De hecho Lo mantienen Sí, de hecho Es considerado Ecuador En los foros internacionales De técnicos Y de científicos Como un modelo Diferente de producción Podríamos decir ¿Podríamos decir que la gente Quiere venir al Ecuador A ver cómo criamos El camarón Y bueno Y otras especies también? Lo han hecho Lo hacen Ecuador es observado Por los grandes productores Del mundo Bajo muchas lupas ¿No? Están viendo Qué hacemos con los animales Qué tipo de Programas genéticos O qué tipo de Selección dirigida Hacemos Están viendo Cómo manejamos El tema nutricional Fíjate que en los últimos años Han llegado al país Empresas internacionales Productoras de alimentos Una tras otra Los grandes Ya están aquí En el 2030 En el 2050 La demanda mundial De alimentos Va a ser tan grande Que modelos Exitosos de producción Como el ecuatoriano Tienen que replicarlos Podríamos decir entonces Que es importantísimo Que el Estado ecuatoriano Vea al sector De la acuicultura Como un aliado estratégico Que necesita ser apoyado O potenciado Lo es Lo es Es un generador de divisas Es impresionante La cantidad de trabajo Que genera Este sector Y la cantidad De dinero Que trae al país En una economía Dolarizada Necesitas apuntalar A exportadores Y a gente Que traiga divisas Al país Entonces claro Es un aliado clave Muy interesante Desde tu perspectiva Profesional Ya como una última pregunta ¿Cómo ves al sector De la maricultura? Es un camino Un poco Duro todavía Hacer Maricultura O Si se la define Como acuacultura De mar abierto No es fácil Hay mucho potencial Yo pienso En trabajar Con comunidades costeras De pescadores Pequeños Pequeños A donde se pueden Exactamente Ya hay mucho desarrollo En eso En Estados Unidos En la Universidad de New Hampshire Conozco a alguien Que ha trabajado ya Moviendo a la gente Que se dedica A la pesca De comunidades costeras Hacia situaciones De acuicultura En jaulas En el mar Muy interesante Una oportunidad Entonces para proyectos De tipo socioproductivo Hay mucho Hay mucho que en eso Hay muchísimo En lo que es maricultura A ese nivel Es cuestión De que haya el apoyo Del Estado De que se observe Con incentivos Claro Para reconversión productiva En todo caso Los que ya solamente Son pescadores En este momento Ahora que se vayan A volver acuicultores Hay mucho potencial En eso Es cuestión De que haya La iniciativa política Muy interesante Jorge Gracias por tus palabras Y te vamos a dejar Un minuto con la cámara Para que a nuestros amigos Y amigas A nivel nacional E internacional Que nos ven y escuchan Reciban el mensaje De Jorge Córdoba Como profesional De la acuicultura Bueno La acuacultura O la revolución azul Como se la conoce En el mundo Es el camino A seguir en el futuro Con la depletación Continua Que están teniendo Los océanos Y el agotamiento De los stocks Naturales De peces La acuacultura Es una solución Muy práctica Muy adecuada Y sobre todo Ambientalmente amigable Para producir alimentos Para sostener El futuro del planeta Muchas gracias Jorge Por la oportunidad Esto ha sido Programa especial De mesa de análisis Agricultura y desarrollo En la cobertura Del cuarto workshop De buenas prácticas En la acuicultura Mi nombre es John Eloy Franco Rodríguez Muchas gracias Nos vemos en una Próxima oportunidad Que estén muy bien Que estén muy bien Gracias a todos Hasta la próxima Número 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 CC por Antarctica Films Argentina